Cari López, defensa ariqueño, que hoy día jugó contra Coliapó. Cari, se venía de una seguiría de cinco empates. Hoy día por fin se logra el primer triunfo. Con estos tres puntos ante el colista, ¿tú crees que empieza el alza de Club Deportes San Marjo Ariqueño? Sí, pero que no hay una noche. Obviamente, nosotros en la semana, bueno, ya... En el segundo partido que nos había salido empate, ya habíamos dicho que cuando ganáramos íbamos a empezar a repuntar y íbamos a agarrar más confianza. Yo pienso que durante este partido vamos a agarrar vuelo y esperamos repetir la misma fórmula en Copiapó y así partido a partido. Hay que pensar en el partido que viene, no hay que pensar en el último, sino que en el que viene, viene. Y después, ya al mirar la tabla vamos a estar encaramados arriba y ojalá se noten las cosas y el público nos siga apoyando. Necesitamos más apoyo del público porque la verdad que el club está complicada, la situación económica y queremos que el público, la única... Yo pienso que la única forma de tirar esto hacia arriba, hacia adelante, es que el público nos apoye. Gary, en lo personal, te está ganando la confianza el técnico, este ya es tu segundo partido que sales como titular, te está firmando en defensa, ¿cómo tomas tú que el profe Clavito Godoy te esté dando la oportunidad a ti de ser titular, aparte que tú eres uno de los ariqueños? Sí, es que lo que pasa es que hoy pienso que los 25 que formamos el plantel estamos capacitados para cumplir las funciones que nos diga el profe y son decisiones que toma el profe, él ve quién juega y quién no, y cuando a uno le toca tiene que entrar y romperla, no más por morder, ser aperrado y una de mis características de eso es marcar y fuerte, correr las toas, no dar ningún balón por perdido y a lo mejor eso es lo que le llama la atención al profe. ¿Tú crees que aún no siguen llegando? Hay un desfase, antes se reclamaba de que la defensa estaba bien, después se dice que la delantera es donde estamos fallando, ¿tú crees que la defensa rica ya está firmada? No, es que lo que pasa es que somos 11 jugadores y pienso que la defensa anda bien también por producto de los delanteros que son los que corretean arriba, los que marcan, los que estorban y nos facilitan un poco el trabajo y así vamos línea para atrás, yo pienso que los primeros defensas que tenemos son los delanteros y nosotros somos los últimos y yo pienso que el trabajo es grupal, ahora que por ahí no estemos llegando al gol también es lo mismo, es el trabajo grupal, así que nada, vamos a seguir trabajando y sabemos que los delanteros que tenemos son jugadores de buena calidad, Guagua, De Gregorio, Jimmy, por nombrarte a los más, algunos, todos tienen calidad, así que a seguir trabajando nomás y darle para adelante. Gary, dame las dos últimas, ¿tú crees que a rica se puede caer con el clausura? No, hay que ir partido a partido, yo pienso que a medida que se nos vayan dando los resultados, yo pienso que por ahí más o menos se va a ir desglosando lo que puede venir hacia adelante, ojalá, obviamente ojalá no es que vamos con el clausura y estemos peleando liguillas y todo, pero primero tenemos que pensar en el partido que viene y nada, lo que hay. ¿El llamado a los hinchas para que nos sigan apoyando? No, que nos apoyen, que nos apoyen a los hinchas que son de corazón, que por ahí, no sé, hablan que el equipo no hace goles, hablan que el equipo no gana, pero ellos no vienen al estadio, así que por eso, para que opinen y para que tiren mierda, que vengan al estadio primero y después que repartan para todos lados. Gracias, Gary, muchas gracias. Chau, chau.